¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a esta edición especial de Senado Noticias en este lunes 25 de noviembre. Soy Betsabe Fuentes, se los invito a revisar noticias legislativas. De inmediato revisamos esta importante reunión que sostuvieron diversos poderes del Estado en La Moneda con el presidente Sebastián Piñera. Allí estuvo presente el presidente de esta corporación, el senador Jaime Quintana, quien se refirió a esta cita que abordó la agenda social por la paz y como también aborda la seguridad pública y el orden a tres semanas ya y varios días sobre las manifestaciones sociales que se mantienen. Allí el presidente de esta corporación pidió no retrasar el debate de los proyectos en la agenda social y por supuesto también a lo que ha anunciado el Ejecutivo en torno al orden público que dijo el presidente sin que se restrinja las garantías constitucionales sobre todo en temas de derechos humanos. Pasemos a revisar las reacciones del senador. Lo que le hemos planteado al Ejecutivo es que tiene que haber una respuesta eficaz donde se enfrente con decisión y firmeza los temas de la República sin que ello signifique afectar garantías constitucionales como son los derechos humanos, más allá de, o sea, considerando además toda la información que hay en respecto de los excesos también que evidentemente han ocurrido. El Senado hace menos de semana generó las condiciones para, en conjunto con los partidos políticos en la más amplia transversalidad, lograr un acuerdo país sobre un proceso constituyente que ya hoy día está generando una multiplicidad de cabildos en todo el país. Hace menos de una semana también concordamos en el Senado algunos pisos mínimos en materia de dignidad especialmente para apoyar a los adultos mayores. Por lo tanto no nos podemos restar como corporación a un llamado sobre la paz, sobre la seguridad y particularmente estamos dispuestos a analizar todos los proyectos. Bueno, estaremos informándoles oportunamente más sobre esta información desde la moneda que sucedió durante esta jornada de día lunes. Seguimos avanzando en otras materias, diversas reacciones generó el anuncio del gobierno en torno a otorgarles mayores facultades a las Fuerzas Armadas para proteger la infraestructura crítica del país. Se trata de un proyecto de ley que el presidente Sebastián Piñera ingresará en las próximas semanas y que lo facultaría para solicitar la colaboración de las fuerzas militares sin recurrir al estado de excepción. El anuncio provocó un rotundo rechazo desde la oposición pues ven en el mensaje del presidente señales preocupantes a la ciudadanía y plantean que la medida sería inconstitucional. Por otra parte, las discrepancias se centraron en la ambigüedad del término infraestructura crítica pues en voz del propio ministro de defensa Alberto Espina el gobierno ve favorable que las Fuerzas Armadas puedan proteger las comisarías, por ejemplo, de carabineros. El propio titular de la cartera aseguró que el proyecto no requeriría de una reforma constitucional para ser aprobado. Una polémica que se ha generado en torno a este anuncio, proyecto que tiene que ingresar ahora al Congreso Nacional. Pasemos a escuchar reacciones. Estamos haciendo lo que muchas democracias desarrolladas hicieron antes que nosotros. Esta colaboración militar va a permitir liberar a un número muy significativo de carabineros para que puedan cumplir sus labores de proteger a nuestros compatriotas, de proteger el orden público, de asegurar la paz. Si puedes cumplir labores de policía de la Armada, ustedes comprenderán con mayor razón puede, sin necesidad de reforma constitucional, establecerse que las Fuerzas Armadas puedan resguardar la infraestructura crítica del país sin cumplir labores de policía, sino simplemente resguardar el buen funcionamiento de ellos que es clave para el normal desarrollo de las actividades del país. Y yo espero y hago un llamado a los parlamentarios de todos los sectores políticos que demuestren y demostremos todos con hechos concretos que no solo en palabras se condena la violencia. Conforme a nuestra Constitución, el orden interno y el orden público le corresponde a las Fuerzas de Orden y Seguridad y no a las Fuerzas Armadas. Y excepcionalmente puede hacerlo la Fuerza Armada, como he señalado, en el marco de los estados de excepción constitucional. Nosotros creemos que, de todas formas, es necesario que el gobierno tome conciencia que esto no es solo un tema de orden público, aquí hay una demanda social que lamentablemente todavía no es acogida. Hay una ciudadanía que ha manifestado su indignación producto de las situaciones de abuso y por tanto se requiere dar respuestas sustantivas, respuestas ambiciosas que canalicen esa demanda. Esto puede, si está mal utilizado, puede derivar en mayor violencia, en mayor descontrol del orden público y es evidente que lo que está viviendo la sociedad chilena es una situación que está en un clima que uno podría llamar tremendamente inestable y que incluso el planteamiento del presidente Piñera un día antes que se anuncia una movilización y al mismo tiempo, dos días antes que se anuncie un paro nacional, puede ser entendido como una provocación. Hoy día hemos visto que la violencia ha pasado por encima de nuestra democracia, la violencia se ha tomado en nuestras calles, Carabinero ha sido completamente sobrepasado, lo que también a su vez ha generado violación de los derechos humanos es hoy día una urgencia nacional. Así como hace dos semanas atrás tuvimos un acuerdo transversal por la Constitución, la semana pasada en materia social, espero que esta semana estemos a la altura como mundo político para poder también hacer lo mismo en materia de seguridad ciudadana y derechos humanos. Durante esta jornada también sesionó en el ex Congreso Nacional las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Defensa para seguir analizando el proyecto que moderniza las policías. Fue en ese contexto que estuvo presente el ministro de Defensa Alberto Espina y generó varias reacciones al reconocer que contaban con información previa de algunos ataques al inicio del estallido social, pero que no con la capacidad de canalizar estos datos. Declaraciones que realizó en esta cita de esta instancia legislativa y si bien hay parlamentarios que no ocultaron su sorpresa ante estos conceptos, otros apuntaron que se trató de una opinión sobre la generalidad de los desmanes más graves ocurridos principalmente ya hace cuatro semanas. Un contexto que el propio ministro aclaró de que se tienen que seguir indagando este tipo de violencias y por ende también acelerar la tramitación, bien digo, de este proyecto de ley que se encuentra en estas instancias unidas. Pasemos a revisar reacciones de lo que fue la jornada. Es evidente que existe un déficit en la labor de inteligencia interna que ha quedado mostrado en la incapacidad de predecir los hechos de violencia que iban a ocurrir. La verdad es que sorprendió las aceleraciones del ministro de Defensa, pero vamos a conversar ahora para ver de qué información está hablando. Bueno, yo no sé, yo no creo que haya sido un tema de análisis. Yo creo que no tenía, perdón, si lo que el ministro quiere decir es que todo el mundo sabía lo que estaba pasando con nuestros jóvenes, eso probablemente sea cierto y debe haber una gran negligencia, pero una información así específica de los hechos que iban a ocurrir, yo no creo que haya tenido ningún servicio de seguridad, ninguno. O sea, que iban a ocurrir las cosas que ocurrieron hace seis semanas atrás ya, yo creo que no había ni nadie que estuviera en condiciones de pronosticarlo, nadie en un organismo de inteligencia. ¿Se debía aclarar ese punto? ¿Se los aclaró a ustedes? Sí, creo que lo aclaró en alguna medida cuando dijo que teníamos toda la inteligencia, lo decía de manera más general, sin deje de conocer que había temas específicos que a lo mejor no eran conocidos. Yo creo que las palabras del ministro Espina que dio en el marco de la discusión de la nueva ley de inteligencia son bastante complejas, del minuto en que él señala que el problema no fueron los agentes de campo, sino que no fueron o que no pudieron procesar la información que tenían, da cuenta de una falencia generalizada del sistema de inteligencia del país. Yo espero que con la nueva ley que se está discutiendo, donde efectivamente se busca una agencia nacional de inteligencia que tenga capacidad operativa, podamos tener efectivamente informes de inteligencia que permitan precaver los eventuales conflictos que van a ocurrir. Bueno, proyecto que sigue avanzando de modernización del sistema de inteligencia y que generó un contexto de debate en torno a la información previa que tenía el gobierno ante el estallido social. Seguimos avanzando en otras informaciones, sesionó la Comisión de Hacienda y en primer punto de la tabla despachó el proyecto sobre gastos reservados. ¿De qué se trata este proyecto de ley? Bueno, principalmente lo regula, regula esta información y establece controles civiles y democráticos, elimina los pisos mínimos de gastos reservados de las Fuerzas Armadas y Carabineros, así como de otras reparticiones. El proyecto se incorpora en controles internos y externos. El externo estará a cargo de Contraloría General de la República y del Congreso Nacional, mientras que el control interno consistirá en los comandantes en jefe, jefes de servicio que deben solicitar los gastos reservados al Ministro de Defensa en base, adjetivo de producir más transparencia en torno a los gastos reservados. También pasemos a escuchar reacciones de esta instancia legislativa. Porque yo voté en contra, mi idea de votar en contra de un punto específico para mantener el criterio, digamos, respecto del piso. Pero en relación a lo otro yo creo que está todo acordado, digamos, era, esto es reflejo más bien de los acuerdos que habíamos fijado en las sesiones anteriores. Deberán informar en sesión secreta a la Comisión Especial de la Cámara sobre el sistema de inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, coma, del cumplimiento de los objetivos generales para los cuales están destinados los gastos reservados. O sea, hay una vinculación con los gastos reservados. Proyecto entonces que ahora pasa a la sala de sesiones. Otra iniciativa legal que avanza también a la sala tiene relación con el proyecto de economía que se debatió allí respecto a la propiedad industrial, una instancia legislativa que recibió diversos invitados en su última sesión, como tiene relación también la estabilidad del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, INAPI, y el Código Procesal Penal. Esto luego que los integrantes de esta instancia legislativa revisaran cada una de las indicaciones presentadas por los legisladores. Consignar que la norma tiene por objetivo contribuir a mejorar y hacer más eficiente el ambiente para el aumento de la inversión y la productividad y el fomento, sobre todo, a la innovación en Chile. Con este fin, se pretende reducir los tiempos de tramitación de los procedimientos para constituir los derechos de propiedad industrial. Una de las indicaciones que fue presentada por el senador La Torre finalmente fue rechazada y pasemos a escuchar algunas reacciones del por qué se rechazó y el avance legislativo. Tenemos que ponerlos en los escenarios que podría significar el gatillar. Más allá del requisito, se requiere que esto sea abordado armónicamente, no por vía de una indicación. Si es que estamos estableciendo requisitos nuevos con respecto a la vigencia o no vigencia o el alcance que pudiera tener una patente concedida por INAPI, si es que existe o no existe explotación. La falta o insuficiencia de explotación de una invención patentada no puede ser per se una causal de licencia obligatoria o licencia no voluntaria. Teniendo en consideración que existe un catálogo de circunstancias justificantes que ya están consideradas en la ley que debieran concurrir con esta falta de uso. Pero entiendo que estamos muy por debajo, digamos, de los indicadores de desarrollo en materia de patentamiento. Y uno de los problemas que, cuando lo conversa, se esgrime para el bajo nivel de patentamiento más allá de la falta, en algunos casos, de creación, de capacidad creativa, es el no respeto de la misma. Y la pregunta es, ¿cuál es el incentivo para un inventor, valga la redundancia, inventar? Y con esta información nos despedimos. Quédese atento a todas las actualizaciones a través de nuestras redes sociales y reviva cada una de las informaciones por nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Nos reencontramos mañana. ¡Suscríbete al canal!